Vagando voy por el mundo, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga, yo soy un hombre sin sueño A mí no me gusta nada, a mí la vida es un sueño Yo quiero cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Ahora me va a quitar la chamba a mí encima de todo Aquí tenemos un presidente completo, baila, canta Falta que nos actúe Pues muy bien, muy bien, gracias a usted, te acompañó también Muchísimas gracias, un fuerte aplauso como dice Muchísimas gracias, un fuerte aplauso como dice